Bailar de lejos Bailar de lejos no es bailar Es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar pegados como a fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con dos delfines Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Abrandadísimos los dos Acaripiándonos Sintiéndonos a pie Nuestra balada va a soñar Vamos a probar Vamos a probar Probar el arte De volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Poder Algunos Amén Gracias por ver el video.